Muy buenas a todos, seguimos aquí con Mr. Prepez Ya tenemos hecho la primera fase de lo que viene a ser el cohete Así que vamos a ver para la segunda porque nos pedían un montón de cosas Voy a rápidamente retomar la introducción de cuánto necesitábamos Solo para ver cuánto hay que espabilar Vale, gira, gira, ahí, dale, calla Vale, 60 de metal, 20 de plástico y un indicador de altitud Vale, 20 de plástico y 60 de metal Vale, gira esto, no queremos sorpresas en un futuro Vamos a ver, creo que en Minute Mine nos ha escrito una carta O no, no lo sé, porque pone aquí lo de leer de la carta de Minute Mine Vale, perfecto, ¿esto qué es? Un libro de jardinería Este libro es otra vez, vale, tenemos jardinería Tenemos mejora de cuarto invernadero Ojo, mejora de cuarto invernadero Espera, mejora de cuarto adquirida Vale, se pone aquí, dice colócala Dentro de la caja para mejorar un cuarto Ok, ok, ok El número de mejoras requeridas para mejorar el cuarto depende de su tamaño Perfecto O sea, cuanto más grande sea el cuarto Pues más grande requerirá O sea, más requerirán las mejoras Aquí se puede poner el cohete No, no, vale Pues 20 para... Claro Lo vamos a poner aquí, ¿no? Yo creo que mejor que aquí Que por cierto, aquí he puesto a plantar Sí, vale Vamos a ponerla aquí Abrir A ver, a ver, a ver, a ver Si yo pongo el chip de mejora aquí Dos de cuatro Vale Con lo cual esto se supone que mejorará dos de cuatro Y esto es cosechar Y esto va a ser cosechar también en breves Agua Ush Vamos a echarle un poquito de agua a eso Y lo cosechar Uh, mira, está lloviendo Perfecto Pues vamos a... Pillo, pillo Voy a pillar uno de agua ahí Y por cierto, necesito agua como si no hubiese un mañana, ¿eh? A ver Que bien que se me van a llenar los cubos Porque necesito agua como si no hubiese un mañana Venga, y quiero intentar avanzar un poco más rápido A ver si nos fuera posible Vale, de momento échale agua aquí Y ahí avanzamos Vale, 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 vale Venga Dale caña, dale caña, dale caña Baja hasta abajo Eso es, aquí tenemos un poquito de hoy Vale Venga, para arriba Vámonos, para arriba ¿Cómo tenemos el inventario? Vale, libro de jardinería Vamos a leerlo Mejora de cuarto invernadero Eh... Pero esto Esto que es el... Esto es jardinería Vamos a ver Que no puedo poner En plan de como lo de la fuerza, ¿sabes? En plan que lo leemos una vez Vale, esto es simplemente Para... Vale, esto es para saber Cómo fabricar la mejora de invernadero Vale, 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 vale Vétenmelo aquí Ok, ok, esto es para la mejora de invernadero Sin más Vale, 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 vale Ok Vale, pues ya está Regalado eso Bien, tenemos varias cosillas Y... Lo primero que vamos a hacer Irnos a... Al bosque Vamos a ir al bosque Vamos a poner Todo el tema que tenemos De trampas y demás Nos lo quitamos ya del medio Quiero incluso recoger Vallitas y cosas de esas Que ando un poquito carino de comida Y la madera no me vendría mal La verdad Ya tenemos aquí Para recoger trampitas Vale, un poquito de pollo Y este tenemos... Sí, 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 sí Tenemos uno de estos Espera Colocar Venga, ahí Píllate esto Vale No me voy a llevar la madera Pues acaso vamos a la mina Venga, pilla por aquí Eso es Muy bien Vale, y vamos a irnos a niveles superiores Al más que podamos ir Y vamos a colocar las trampas ahí Así, del tirón Porque tengo trampas, ¿no? O sea que voy a ir para arriba sin trampas Y tengo que vender cosas Tengo dos trampas nada más Bueno, para estos dos Me viene bien Venga, vamos a nivel 3 Y en el ascensor de nivel 3 Colocamos ahí directamente Venga, vamos Sin más Aquí Listo Toma el guarana este El guarana este alimentaba, ¿no? Sí, sí, sí El guarana este alimentaba bien, ¿eh? A veces de guarana Creo que lo vamos a empezar a alimentar Y vamos a dejar los 3 cosas Vale Entonces Vamos a poner aquí las trampas ¿Dónde estás? Ponemos una aquí Vamos a poner la otra aquí Vamos a abrir Le vamos a poner este Vamos a abrir Y le vamos a poner este Perfecto Vale, eso de momento Tengo que comprar más trampas Y vamos a coger el guarana Vale Eso es Si vamos más rápido Ok, 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 ok Vale Dicho esto Necesitamos encontrar Bueno, encontrar no Venir a reparar Pero claro Para eso necesito Para nivel 4 Necesitaría una palanca Imagino, ¿no? Una palanca 20 de metal Y 10 de plástico Necesitamos mucho metal Y mucho plástico Dicho esto Vamos a pillar la madera Pillar la madera Llevo mucho peso Demasiado peso Vale, vámonos para casa Vámonos para casa Y tendremos que ir a por el revólver, ¿no? Me imagino también Vale ¿En el cual está el tío ahora de día? ¿O no? No No está, ¿no? No Vale, vámonos No está, no está Sin más Vámonos para casa Vamos a vender todo lo que tenemos Vamos a seguir comerciando Volveremos a la mira Encontraremos cosas Y a partir de aquí Tenemos que desbloquear ¿Vale? Espera, espera, espera No, vente, 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 vente aquí Vente aquí ¿Qué vamos a vender? Bueno, aquí tengo un lienzo Tenemos el teléfono El lienzo Vamos a comprar de los que podamos Por el hecho de la lana Y que hacernos la mochila Aquí nos dan cristal Esto es el metal Uno de metal Uno de plástico Bueno Bueno Y cinco de metal La trampa para osos Hmm Interesante Cinco de metal La trampa para osos Vale, dieciséis No sé si no merece la pena Porque son Catorce Son cuatro Quince Dieciséis Sí, sí no merece la pena Pues ahora Trincamos más metal Eso es Esto que A ver las cajas estas ¿Cuántos son? Diez de madera cada caja Son veinte No está mal Estamos al máximo ya Esto no nos Vamos a venderle Un poquillo de tierra Vale, estamos al máximo Con este, ¿vale? Con este ya estamos al máximo Aquí te vendemos El periódico Vale, y vamos a empezar A hacer cosillas de aquí Con libros Le vamos a poder vender Bastante Y por aquí Rollo de comprar Nada de momento El gourmet Vamos a vender la sal Ahí Y vamos Vamos subiendo Vamos subiendo A Yeo Le Es que no sé Si el cuchillo Lo vamos a necesitar O no Me lo puedo quedar Para atacar Y eso Y tenemos el hacha ¿Le pedimos un hacha ya o no? Ya no me acuerdo Y podemos comprar el metal directamente Vale, pues poco a poco Vamos comprando metal No te vayas No te vayas Que no hemos acabado Vale, le puedo vender Los arándanos Le podemos vender Le puedo vender los arándanos Y me puedo comer Las estas Vale, eso del tirón Y poquito a poco Vamos subiendo Aquí El cazador Nada Aquí nada Oye, el de la mina Le puedo vender No me salen los minerales ahora Un rifle, loco Un rifle Vale, chatarra tal Vale, aquí sí Le vendemos esto Le vendemos el oro Y vamos consiguiendo Muchísima pasta Muy bien Tenemos el pico tal Ya viene el cartero Vale, pues perfecto Vale, tenemos pasta Tenemos pasta Podemos seguir adquiriendo cosas Plástico y electrónica Por 33 Cristal Es que Vamos a necesitar mucho plástico Y plástico no tenemos todavía Nada Y este está al máximo Con lo cual Nada Vale Pues yo creo que De momento La alfombra No la queremos para nada Y aquí tenemos Cristal Tenemos piedra Alguna herramienta De estas Que me sirva de algo El arte de negociar Hombre El arte de negociar Mejores precios Escucha No está nada mal Le podemos dar Un mejor precio Para que Nos vaya fluyendo la cosa Vamos a poner Un mejor precio Para que todo nos cueste Más barato Vale Ok Y lo dejamos ahí Nosotros vamos a ir a dormir Son las 8 de la tarde Vamos a dormir O No no Vamos a aprovechar el tiempo Vale Tejido tenemos 4 aquí ya Y lo que vamos a hacer es Depositar todo Ahora la comida la dejamos Tenemos las trampas Que me la pasa de montar Y ya terminamos de gestionar El tiempo Y el cansancio Vale de hecho Vamos a hacer una cosa Échate Una siesta Una siesta rápida Mira ahí tenemos el libro nuevo Porque me da para apurar Un poquito el día Échate una siesta Si Si yo creo que una horita De siesta Nos da para apurar De sobra Perfecto Venga Continúa Vente aquí Y continúa con esto Nos da de sobra Para esto Vamos Ay Increíble Venga vamos Si si Debería dormir Pero aguanta el tirón Va Bueno Recoge esto Vamos a dormir Antes de que se nos acabe El tiempo Que me conozco Leete esto Vale ya tenemos aquí Ok Dejas aquí el libro Vamos a dormir Nos levantamos Terminamos con eso Comemos algo Perfecto Esto va fluidísimo Esto va a ir fluidísimo Vale deja el libro Los postres no va a dar tela Vale venga Échate a dormir Venga vamos Vale pues vamos a dormir Gestionamos esto rápido Venga día siguiente Vamos a estar dos días sin agua Oh El agua Hay que recoger el agua De los jugos El agua de los cubos Hay que recogerlo Vale vamos a recoger el agua De los cubos De hecho seguramente Tengamos que utilizarla Y aguantaremos un poquito A ver Podría llover un poquito más La verdad Dos días sin agua Poco se habla de eso Espero poder recoger La cosecha a tiempo Vale esto vamos a ponerle Agua ya mismo Porque si no Sabes que se nos pocha Tengo Tengo guaranas Se me olvidó guardar La nevera Los guaranas esos Increíble Vale Vente aquí Guarda el pollo Ahí Ya lo cocinaremos Y ahora vente para acá Échale un poquito de agua Mira este está para cosechar Perfectísimo Perfectísimo Tengo zanahoria Para hacer ahí cositas Este lo cosechas Vale Y este está para cosechar Tenemos más guarana Para comer Esto es una cosa increíble Nos alimentamos A base de guarana Y Vale Échale agua Échale agua No me va a dar No me va a dar para todo Vale Cosechar Échale agua Ah pues sí Sí que me ha dado Vale Todo esto está vacío ¿No? Sí ¿Me queda algo más de agua? Dos de agua Perfecto Vente aquí No voy a cosechar Quito el agua de aquí ¿O no? Aunque le Eleve un poquito el consumo Sí venga Quítalo Porque vamos a estar dos días sin agua Vale Ya guardamos ahí todo el agua Y ya no gasto más agua La sal la tenemos entera La vendemos Y nos vamos a seguir gestionando Las cosillas Vale Échale Pim, 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 pim De Céntrate, céntrate El gourmet, el gourmet El supermercado No Aquí el gourmet Vale Vende por aquí Ahí estamos Vale Dame un segundo Le mando un mensaje Al que tengo que contestar Sí o sí Vale Ya está Listo Entonces tenemos ¿Qué? ¿Cuánto damos de tiempo? Vale Vamos 13 minutillos Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos a acabar con el tema de 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 esto De las trampas y demás Vale Quiero que me desmontes esto también Que con esto Mira Ya tenemos 50 Vale Necesitamos el plástico Hay que conseguir plástico Como sea Y hay que seguir avanzando En las misiones Entonces Tenemos la opción De reparar el coche Movernos E irnos por ahí La mina No la puedo avanzar más Con lo cual me imagino Que el rollo del coche Tengo aquí el ancha Vale Que no se me olvide Ahora nos tomamos Una botellita de guaraná De estas A ver Tengo o lo tengo ¿No? Vale De repente aquí Trincante Mira Está lloviendo Perfecto Trincante Una de estas Vale Vente aquí Tengo para hacer Basta Pero es que no nos hace falta Vale Mira Con cristal Con madera Y con suelo Podemos mejorar todo Bueno Ya veremos A ver Tengo la palanca O sea que me podría ir Al bosque también ¿No? Tengo el cebo Necesito trampas Esto Desmontar Vale Vamos consiguiendo lana Porque si no recuerdo mal Había una mochilita Esta ¿La mochila puedo hacerla ya? Fabrica Perfecto Vámonos Nos mejoramos la mochila Con lo cual vamos a mejorar El peso me imagino ¿No? Que podamos llevar O la cantidad de objetos Que sea el peso En fin La cantidad de objetos Va acorde con el peso Vale Tengo aquí la mochila En plan ¿Me la tengo que equipar? Sí ¿Verdad? Equipar Ok Ya la ha pasado a 160 Muy buena esta Muy buena esta Vale ¿Qué más tengo? Trampas simples Y trampa de dos Trampas simples Con maderita Pues ahora Fábrícame Ahora me puede fabricar Una auténtica locura 20 Fábrícame 20 Dirás ¿En serio? En serio Para el futuro O sea Esto es para el futuro ¿Me fabrica las 20 del tirón O voy poquito a poco? Tres trampas Vale Vente para acá Échate una siesta Vamos a gastar más guaranás Que no tengo ahora mismo Échate una siesta Vamos a recoger todo este agua Para que se siga llenando Espera, espera, espera Recoge el agua primero Recoge el agua Porque mientras echamos la siesta Se sigue llenando Entonces no paran Recicla Recicla Y recicla Vale Y ahora sí Échate la siesta Corre Venga Rápido Ahí estamos A dormir A dormir A dormir Rico, rico, rico Y ahora cuando lo levantemos Guaraná, guaraná, guaraná Ya está Es que se me ha acabado Vale Venga Recargar Rápido Vamos Buenísima Vale Vamos a la nevera Y vamos a guardar esto Con esto O espera Pilla las zanahorias Y pilla Y pilla el filete Venga Vamos Vamos a cocinar Sopa Dale un cocinadito A la sopa Y otro a esto Venga Ay Buenísima Esa Nos vamos a echar a dormir Rápidamente Nos comemos esto Por ejemplo Vale Y aquí Vamos a meter esto En la nevera Por si acaso El agua Todo esto va bien Y hay que echar agua Otra vez Macho Vale Me lleno esto de agua Vamos a dormir Vamos a ver primero Lo que nos han traído Ahí estamos 15 moneditas Tenemos algo más para vender En plan En la mina No nos deja En la mina No nos deja vender nada Vale Aquí Vendemos estos Buenísima Ya tenemos más pasta Tenemos cristal Plástico Plástico Quiero plástico Vale Venga pues Vamos a dormir Echar la siesta No A dormir Tiro Quiero que duermas Quiero que pase el día Rápido Venga No vamos a dormir Recuperamos toda la estamina Comemos algo Estamos sin agua Y ya está Y en dos días Nos viene el inspector Perfecto Venga Estamos controlados Dos días Tenemos dos días Vale ¿Cuánto requeríamos Para reparar el coche? Porque lo mismo Podemos reparar el coche Ya del tirón ¿Cómo vamos el tiempo? Perfecto 17 Tengo que controlar el tiempo Si me deja esto ¡Eh! Vuelve al juego Ahí O sea perrete Venga vamos Esperar 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 Que se nos lía Que se nos lía Vale ya está Casi la liamos Bueno en fin Eeeh Cosechamos Vale Y aquí Mira Me ponía El simbolito de agua Mira mira La manita como mola Eeeh Agua 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 Y agua Perfecto Vale Nos ha venido un correito Lo vemos Y nos piramos de aquí Este tiene maderita Va bien va bien Eh ¿Cómo voy de peso? 35 No tengo Tengo que dejar la madera Que no se me olvide La madera Dejar el agua Y nos vamos A ver Eeeh 20 de metal Y 10 de plástico Es que necesitamos plástico Como sea No se O sea Se ha llevado un sofá Se ha llevado un sofá No se porque Se le ha puesto la tecla De llevarse todo Sabes Se ha rayado Eh Porque no puedo dejar el sofá Si el sofá estaba ahí El sofá estaba ahí Antes de que yo viniese ¿Me explicas Por qué no puedo dejar el sofá Yo ahora? ¿Pero por qué no dejas el sofá? Vamos a ver Que no me deja dejar Pilla Pilla esto Vale ¿Y ahora puedo dejar el sofá? No Dejar la sombra Ahí Que sobresalga ¿Y el sofá ahora si me dejas? Qué fuerte No me deja poner el sofá ahora ¿Pero por qué? Pilla esto ¿Me dejas dejar el sofá ahora? Pero bueno Pilla esto Pilla el cuadro ¿A que me cargo toda la casa Para dejar el sofá? Vente aquí A ver si porque estoy yo en medio Pero bueno Ahora Gracias ¿Podemos dejar todo como estaba? Gracias Es un detallísimo Por tu parte ¿Eh? Enorme Gracias Por el momento ¡Oh! Corre el agua El agua El agua El agua Vale Se tiene que llenar más ¿No? Vale Venga Dejamos todo Y nos vamos Pin, pin, pin En la nevera Deja esto Cómete esto Esto Y esto Y esto otra vez Vale Vámonos ¿Y hasta dónde? Pues no lo sé Encuentra pasos de metal 4 Abrir cada vez de mine Encuentra gafas de parabop Lleva a Joe Un papel de aluminio Repara el teleférico Del bosque 4 Y termina la fase De nuevos objetos 60 de metal 20 de plástico Pero el coche ¿Cuánto costaba el coche? ¿Cuánto era el coche? El coche sé que era Mucho metal Pero tiene que ir hasta el coche Para saberlo Espera Vamos a ver Porque sé que era mucho metal Y no me acuerdo cuánto más De momento Metal tenemos de sobra Lo que nos hace falta ahora Es el plástico Entonces Vamos al desguace Paramparampar Paramparampar Vale Vamos a ver Reparar 20 de metal Hala A reparar el coche Esa es la buena Esa es la buena Lo que pasa es que Necesita la gasolina Seguramente el coche ¿Conducir? Vale Seguir conduciendo No No hay suficiente combustible Vale Tengo que meterle combustible Bueno el coche ya está reparado Al tío hasta hay que venir de noche Para hablar con él Perfecto Ya tenemos el coche reparado Por lo menos algo es algo Venga Vámonos Vámonos A la mina Vámonos a la mina Llevo bastante Metal La verdad Encima No me Ah pues no pesa tanto el metal Solo llevo 10 Bueno Vamos a pillar metal Primero el nivel 1 Dirás ¿Por qué? Porque vamos a pillar también materiales Vale El nivel 1 No sé si tendremos Bueno Vamos a la máquina ¿Sabéis? Porque aquí teníamos en la máquina Moviditas Y aquí tengo metal Vale 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 Farmedito de metal Vale Aquí no tengo nada Vale Pues baja Una Eso Nos habrá vuelto a llenar Con lo cual Vale Vamos a Venga Picamos aquí Lo que es de picar Más metal Que me haya salido Mira Por ahí abajo tengo Vale Baja para abajo Vale Esto es piedra 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 Hombre Puedo coger piedra Y vender piedra También ¿No? Es dinero igual Me vas a pillar piedra Hay que tener cuidado Que está aquí el No Es presionado ¡Eh! Ahí Recoge Buenísima Recoge Esto es para vender Porque realmente Ahora mismo No necesitamos Y esto lo minías Ahí El tirón ¿Cómo vamos de 77 a 160? Vamos bien Vamos bien Y ahora me llevo Un par de setillas Que también nos sirve Para alimentarnos Y nos va a worth ir esto Vale Y ahí no hay nada Con lo cual Ni me preocupo Venga Vamos Dale calla No me funciona el control Ahora sí Vale Mientras que está subiendo No funciona el control Muy bien Aquí no hay nada Y creo que más abajo No hay ¿No? Vale Volver Ok Siguiente nivel Del tirón De hecho También si pillamos sal Abajo del todo Nos va muy bien Nos va a venir muy bien Para venderlo Ah vale ¿Dónde va? Ok, ok, ok De hecho A lo mejor no hace falta Ni que suba arriba del todo Para darle el nivel 2 Ya veremos A ver Pues a la 20 aquí Hacemos recolección No hay nada ¿No? Mira esto Lo podemos comer Muy rico Vale El primero Venga En el primero hay bastante Vamos a llevarnos Estos dos de mineral Muy ricos Mira por aquí hay otro Incluso sé que de ningún lado Deje por el suelo No sé si se habrá respawneado ¿No? Vale Buenísima Venga Ya cogemos más setas Dale aquí caña Eh ¿Y esto qué es? ¿Oro? Vale Tomamos Ahí estamos Más para vender Más para vender Y tomamos Venga Eh ¿Aquí se puede abrir? No Para abajo Vale Buenísima Vente aquí Y a ver si hay algo Ya no hay nada No No respawne a nada Vale Pues Espérate Vamos a probarlo de Ir al nivel 3 Vale Y baja directamente No hay que subir hasta arriba del todo Eso me parece perfecto ¿Cómo vamos? 24 minutos Pues yo creo que ya Vamos a terminar de limpiar la mina Así rápidamente Espera ¿Aquí qué hay? Aquí sí Esto estaba funcionando La última vez Vale Aquí Mira, mira, mira 17 Vale, vale, vale Aquí hay que volver a pillar Tanto piedra como sal Mira 17 de sal Poco se habla de eso Vale Y el peso vamos a tope ya ¿No? 114 160 No hombre Y no me deja Llevarme nada de esto A ver Separar Separar Ahora sí Y ahora Ah mira Ahora sí me deja Antes no Y ahora sí Qué bonito 140 160 Vamos a bajar a una Vale Dale caña ahí Buenísima Por ahí no hay nada Una más para abajo Vamos, 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 vamos Ahí Vale, aquí no hay nada Una más para abajo A veces El control me funciona A veces sí A veces no También te lo digo Vale, por aquí no había nada Por aquí tampoco Venga, pues vamos a irnos arriba Vamos a irnos a casa directamente Hacemos así Y a la entrada Del tirón Y así vamos Fluyendo por la mina Como si no hubiese un mañana Perfectísimo Vale, ok Vale, vamos a usarlo Incluso ya tendré Lo del bosque y todo Vale, no vamos para casa Porque estamos súper cansados Ya Vamos a dejarlo ya Por aquí en el día de hoy De hecho puedo venir aquí En plan Te puedo vender el pico Que lo tengo muy hecho polvo Pero tendré que comprar otro Y munición Hay que comprar munición Bueno, a ti te vendo esto Vale, y vamos subiendo de confianza A ti No te puedo vender nada De momento A ti tampoco Y aquí ¿Qué podemos comprar? Cristal A ver, vamos a comprar esto Que es plástico y electrónica Es un poco caro Vale, es un poquito caro Pero no va a ir viniendo bien Esto hay que entregarle el geyser Aquí no tenemos nada para darle Y aquí tenemos el periódico Madera Dos necesarios Cuatro necesarios Mira, esto nunca me había fijado Cuántos eran necesarios Dos mesas Tengo para hacer dos mesas Es que no me va a dar Bueno, vamos a dejarlo por aquí Claro, pero es que debería de dormir Vale, cosecha esto Y échate una siesta Venga, rápido Vamos a echar una siesta rápida Ya nos ha llegado ahí Consume esto Vale Y vamos a vender sal Venga, y apuramos ya a tope Incluso es que le puedo vender hasta Hasta el pico, eh Pues lo tengo súper hecho polvo Yo creo que el pico Vale, dos mesas Podemos hacer dos mesas A ver Dos mesas Bate de béisbol Dos mesas ¿Puedo hacer dos mesas? Vamos a fabricar dos mesas Voy a acelerar eso a tope No Vale Dos mesas Y Libros Libros no sé si querrá ahora Vamos a vender esto rápido ¿Dónde era lo de las mesas? Aquí Dos mesas Vendemos Sillas Cuatro sillas Venga Vamos, el tirón Rápido Cuatro sillas Cuatro sillas Y aquí Tengo que ir a por más madera Más madera Porque esto ¿Cuánto requiere de energía? Vale, tengo que ir a rellenar esto Sí, sí Debería dormir Pero Acába mes Vale, rápidamente Recargar Me da tiempo 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 Le apuro Le apuro rápido Rápido Las dos mesas Rápido ¿Dónde está lo de las mesas? ¿Qué era aquí? No, aquí La silla, la silla La silla y yo también las mesas Toma Corre, corre, corre La cámara, la cámara Y con eso se acabamos Y con eso se acabamos Sí, señor Sí, señor Increíble Bueno ¿Qué es esto? Un satélite Mólgame Bueno, pues con esto Vamos a acabar el día de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos con más En el próximo Vamos a ver si ya podemos Recoger algo de gasolina Y recorrer los mundos por ahí Espero que os haya gustado Adiós Chao, chao Chao Chao